A lo largo de este canal hemos hablado numerosas veces de muchos hechos y en particular de personajes que han sido tremendamente olvidados por la historia de sus respectivos países e incluso personajes que han sido olvidados por la historia mundial, personajes que no tienen el crédito que se merecen, pero hay personajes a veces que han quedado en el olvido o en el anonimato porque a lo largo de su vida o su labor ese fue justamente su objetivo, personajes que actuaron detrás de las sombras, aquellos que podríamos considerar como el poder detrás de los tronos y en el particular caso de México hay un personaje del cual no se habla mucho pero del cual ya hablamos de cierta manera en este canal, para aquellos que me sigan desde ese tiempo sabrán que una de las primeras reseñas que hice fue de la serie Un Extraño Enemigo, serie que nos cuenta la historia de la masacre de Tlatelolco y que tiene por protagonista al personaje de Fernando Barrientos. Como toda serie de hechos históricos se inspira sin duda en personajes y sucesos verídicos aunque en el mismo título se dice que a veces dramatizan, pero el personaje de Fernando Barrientos a mí en lo particular me dejó muy asombrado y fascinado y puede que si ustedes vieron esa serie también. Y hoy conoceremos al personaje en el cual se basó dicho protagonista, hoy conoceremos la historia de Fernando Gutiérrez Barrios, el protagonista de Un Extraño Enemigo. Bien, comencemos. Fernando Gutiérrez Barrios nació en Veracruz en 1927. Era el hijo de un militar en ese entonces ya retirado, que comenzó a ganarse la vida modestamente con una paletería en la calle Independencia. Desde pequeño, Fernando sintió gran atracción por la carrera y el ámbito militar. Proteger y defender a la patria, declaró en una ocasión, era todo lo que incluía su proyecto de vida desde muy pequeño. A los 16 años ingresó al heroico colegio militar y se graduó en 1947, aunque cabe aclarar que nunca fue un alumno muy destacado o sobresaliente. En 1950 entró a trabajar a la Dirección Federal de Seguridad, la Agencia de Inteligencia a cargo de la Secretaría de Gobernación y en general la División de Inteligencia del Gobierno Mexicano. Esta era la encargada de recopilar información sobre diversas actividades subversivas o peligrosas para México, como lo era el terrorismo. Gutiérrez Barrios destacó enormemente en dicha tarea de recolectar información para eliminar dichas amenazas al país y al orden político. En 1956, Fernando Gutiérrez Barrios fue el encargado de arrestar y desmantelar a un aparente grupo de traficantes de armas cubanos, pero más tarde terminó descubriendo que estos eran opositores a la dictadura cubana de Fulgencio Batista y estaban en la Ciudad de México organizando todo para derrocarlo. El nombre de aquellos hombres quedaría más tarde para la historia, ya que estos eran nada más y nada menos que Fidel Castro Ruz y Ernesto Guevara. El haber arrestado a estos aparentes traficantes de armas lo hizo llamar enormemente la atención y admiración de la Agencia Central de Inteligencia, mejor conocida como la CIA. Siendo reclutado personalmente por Winston Scott, representante de dicho organismo en México, Gutiérrez Barrios fue incorporado a la red de información de la CIA. Tal fue su labor y cooperación con dicho organismo, que además de proporcionar la información sobre todo lo que ocurría en el ámbito nacional mexicano, Gutiérrez Barrios fue el encargado de investigar y realizar el informe sobre la visita y las acciones que desempeñó Lee Harvey Oswald en su visita a México antes de volar a Texas para asesinar al presidente John F. Kennedy. Durante años, dicho informe fue clasificado como altamente ultra secreto. En 1960, el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, le confió la misión de sacar sigilosamente de la prisión y del país a Jaime Ramón Mercader del Río, recordado por haber sido el asesino de Leon Trotsky. Gutiérrez Barrios logró sacarlo del penal en un transporte de comida y luego, con un pasaporte solicitado a la embajada de Checoslovaquia, lo mandó hacia Cuba. Un año más tarde, la Dirección Federal de Seguridad, con un batallón de 200 hombres al mando de Gutiérrez Barrios, fue el encargado de arrestar y desmantelar el movimiento subversivo del general Celestino Gasca Villaseñor, exgobernador de Guanajuato y quien estaba formando un grupo paramilitar con el objetivo de derrocar al presidente Adolfo López Mateos. En las vísperas de la masacre de Tlatelolco, se sabe que tenían numerosos espías en las diversas facultades del UNAM para seguir de cerca al movimiento estudiantil. Incluso testigos señalan que Gutiérrez Barrios alquiló los departamentos del edificio Chihuahua, en Tlatelolco, donde se apostó el batallón Olimpia y que estuvo presente en el arresto de numerosos líderes estudiantiles. Durante el gobierno del presidente Luis Echeverría, se desempeñó como subsecretario de Gobernación, donde se encargó de coordinar y detener a los diversos grupos guerrilleros, como lo fue la Liga 23 de Septiembre. Esto con gran éxito, gracias a una labor anterior que él había desempeñado. Ya que, por increíble y curioso que le suene a muchos, Fidel Castro no guardó resentimiento, rencor o odio hacia Gutiérrez Barrios, sino al contrario. Siempre lo catalogó como un hombre acomedido y un admirable funcionario. Un caballero lo llegó a denominar. Fidel Castro nunca apoyó a ningún movimiento socialista o guerrillero en México. Incluso en los propios pasillos de las cámaras de diputados y de senadores en México, los senadores de dicha tendencia hablaban de su desilusión al ver que desde La Habana no recibían el más mínimo apoyo. Además, Castro daba información sobre todos los disidentes mexicanos que acudían a Cuba en busca de entrenamiento y de apoyo. Durante el sexenio del presidente López Portillo, desempeñó el mismo cargo y fue pieza clave para la negociación y final de los grupos guerrilleros en México, donde se logró que estos dejaran las armas a cambio de amnistías e ingresar a los diversos órganos. En 1982 parecía llegar al final de la carrera de Gutiérrez Barrios al ser nombrado como director de caminos y cuentas federales, pero daría un regreso triunfal al ser elegido por el presidente Miguel de la Madrid para encabezar la gubernatura de Veracruz. Esto con el objetivo de detener una ola de violencia desatada por el cacique Cirilo Vázquez Lagunes. En efecto, Gutiérrez Barrios cumplió con dicha tarea. En 1982 se convirtió en gobernador de dicho estado y detuvo dos años más tarde a dicho cacique. Sin embargo, renunció a dicho cargo, siendo reemplazado por Dante Delgado Ranauro. En 1988 logró operar magníficamente la campaña del candidato Carlos Salinas de Gortari en el estado de Veracruz, donde el candidato del PRI obtuvo el mayor índice de votación de todo el país. Ya como presidente, Salinas de Gortari designó a Gutiérrez Barrios como su secretario de gobernación. En 1989 estuvo a cargo del arresto de Joaquín Hernández Calicia, la quina, uno de los grandes líderes sindicales de México. Sin embargo, con el paso del sexenio de Salinas de Gortari comenzó al ver cómo la secretaría de gobernación perdía cada vez más peso y dejaba de lado las tareas para las cuales se especializaba, por lo cual presentó su renuncia a dicha secretaría en 1993. En diciembre de 1997, a las afueras de un famoso restaurante del centro de la Ciudad de México, un comando armado lo interceptó y lo secuestró. En un inicio su familia se negó el suceso y su personal mencionaba que estaba de vacaciones. Después poco a poco fue saliendo a la luz pública el suceso, con pocos detalles. Estando al frente de las negociaciones, Miguel Nazarjarro, antiguo camarada de Gutiérrez Barrios en la Dirección Federal de Su Juvenilidad, no permitiendo la participación de cualquier otra institución del Estado mexicano. El suceso estuvo rodeado de un enorme secretismo y armetismo. Se especula que los secuestradores llegaron a pedir 10 millones de dólares por el rescate. Otros dicen que fueron miembros del ejército popular revolucionario. Finalmente fue liberado semanas después en misteriosas circunstancias, sin revelar el monto del pago o quién fue quien lo había privado de su libertad. Para las elecciones presidenciales del año 2000, Gutiérrez Barrios volvió a coordinar la campaña del candidato priista Francisco Labastida Ochoa. Pero sin embargo, en julio de ese año se vería la derrota del partido y del sistema del cual Gutiérrez Barrios había sido garante y protector durante décadas, ya que en ese año el Partido Acción Nacional con su candidato Vicente Fox Quesada se hizo con la presidencia, poniendo fin a décadas de poderío absoluto del PRI. Siendo senado por Veracruz, en el año 2000 Gutiérrez Barrios se sometió a una operación a corazón abierto, exactamente en octubre. Las autoridades y sus cercanos habían dicho que la operación habría sido exitosa. Sin embargo, el 30 de octubre del año 2000 se dio la noticia de que Fernando Gutiérrez Barrios había fallecido. Como lo pueden ver, Fernando Barrientos, el protagonista de un extremo enemigo, Fernando Gutiérrez Barrios. El protector, uno de los poderes detrás del trono del sistema absolutista que gobernó México durante la gran mayoría del siglo XX, presente y numerosos de los hechos históricos que marcaron la historia de México durante dicha época. Un personaje que tal vez no sea tan resaltable a los ojos de muchos, pero que si queremos conocer esas sombras, esas razones del por qué se producen todas esas decisiones desde el trono y detrás del trono, es importante conocer la labor de personajes como lo fue Fernando Gutiérrez Barrios. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. De verdad, espero que les haya gustado. Coméntenme ustedes qué opinan de este personaje. A mí me parece algo muy curioso que haya muerto en el año 2000, literalmente. Podría decirse que murió al mismo tiempo que el sistema que protegió toda su vida. Coméntenme ustedes si les gustaría ver un video sobre todos los personajes de la serie de un extremo y de qué otro personaje de la historia de México o de la historia de sus países les gustaría un video. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós.